Más información, inició la temporada de frío en la laguna, por lo que es importante cuidar a nuestras mascotas. Algunos ciudadanos prefieren comprar suéteres especiales para sus perros, mientras que otros utilizan su propia ropa para protegerlos de las bajas temperaturas. El frío ha hecho que los laguneros salgan de sus hogares bien abrigados, pero hoy en día también es importante mantener calientitos a las mascotas, integrantes fundamentales de muchas familias. Los comerciantes de ropa para perros mencionan que la venta de prendas para los mejores amigos del hombre ha aumentado desde hace unos días, principalmente por el frío. Pero piensa que se vende más por el frío o por el amor que le tiene a la mascota. Yo digo que por las dos cosas, o sea, una cosa viene a la otra, porque como quieren tanto su mascotita, pues le compran suéter y su camita, o hasta casita, ¿verdad? Es para protegerlos. Comentan que hay de diferentes tamaños y colores, pero son los más pequeños los que se venden más. Además, aclaran que la forma ideal para comprar el adecuado para un perro es medir del cuello a la cola. ¿El tema de las cachuchas también sale ahorita? Sí, un poquito, pero sí lo llevan más que nada para que se vea un poquito bonito arreglado la mascotita. ¿Y por ejemplo, sí se llegan a vender más como la ropa caracterizada de Navidad o ropa normal? Pues el de Navidad sí se lo llevan porque quieren verlo, de hecho, justo para Navidad, verlo bonito, como de duende o de Santa Claus. En un día pueden acudir más de 60 clientes y cada uno de ellos puede llevarse hasta cinco prendas, lo cual impulsa a los vendedores a surtirse más. Mencionan que las fechas fuertes son a partir del 15 de diciembre y terminarán el 20 de enero, si es que el frío no dice otra cosa. Con imágenes de Cristian Ortega, informó para Telediario, Alan Castañeda.